Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo al canal, estamos en Downless y hoy os traigo una guía actualizada de cómo conseguir células. Los más veteranos del canal seguramente os preguntéis por qué vuelvo a traer esta guía, si la traje hace unos meses. Pues son dos los motivos. Uno, para actualizarla, porque bueno, no ha cambiado mucho, pero sí que es verdad que hay un par de métodos nuevos para conseguir células. Y el segundo es porque últimamente, desde hace varias semanas, veo muchos comentarios donde me preguntáis cómo conseguir células concretas. Por ejemplo, con la 1.4, muchos me preguntáis cómo se puede conseguir parasitaria. También cómo se puede conseguir la célula catalizador para ponerla en mi build, cómo puedo conseguir glacial. Pues en este vídeo lo que voy a intentar explicaros de la forma más breve posible es los diferentes métodos para conseguir células, cuáles son los mejores, cuáles son los que yo utilizo cuando sale una nueva célula para tenerla rápidamente. Aunque ya adelanto que en la mayoría de ocasiones va a intervenir el azar, va a intervenir nuestra suerte. Si tenemos más suerte, pues la obtendremos primero, si no, tardaremos un poquito más. Aunque sí que hay un método, que es el primero que veremos, que no interviene la suerte y las podremos comprar directamente. Vamos a ir viendo los diferentes métodos de más inmediato, por así decirlo, a menos inmediato y donde más nos va a costar. O sea que, vamos allá. Lo primero de todo, si queréis conseguir una célula para ponerla en una build, lo primero que yo recomiendo es venir a la tienda de Dama Fortuna que tenemos aquí arriba. Si veis que la célula está disponible, la comparáis. Si no, os vais a los siguientes métodos que veremos en unos segundillos. La tienda de Dama Fortuna, ya sabéis que va vinculada a los retos. Los retos en dificultad normal nos darán marcos de acero, que son los que tenemos aquí, los plateados, y nos permitirán comprar estas células. Lo malo es que son poquitas células. Veis que tenemos velocista, frenética, sanador, disciplina, estratega e ingeniero. Nada más. Por lo tanto, si queréis una célula, os pasáis por aquí. Si no es ninguna de estas, pues ya no la podréis obtener de forma inmediata, salvo un método que veremos ahora. O sea que ya tendremos que depender de la suerte. Pero bueno, lo bueno es que estas poquitas células sí que se pueden obtener sin necesidad de depender de la suerte y las podemos comprar directamente. Lo bueno es que, aunque sean poquitas, hay dos que se usan muchísimo. Disciplina es una de las células más usadas. De hecho, en el meta actual, yo diría que en el 90% de las builds, se lleva disciplina por lo menos al más 3. Y frenética también es una muy buena célula, que se utiliza mucho para builds de daño. Y comprarla también al más 3, si llevas muy justo de marcos de acero, también valdría. Las demás no son tan buenas. Quizás ingeniero para los retos se le puede sacar bastante partido, pero las demás, estratega, sanador y velocista, no son tan recomendables. Pero eso sí, frenético y disciplina, muy buenas. Y como digo, no entra en juego el factor suerte, sino que si tenemos los marcos, podemos comprarlas directamente. Vale, este es el primer método y el más, por así decirlo, inmediato, porque podemos ir ahí, comprarlas y ya está. No hace falta esperar tiempo, ni depender de la suerte. ¿Cuál será el segundo método? Y el que yo más recomiendo, pues venir al intermediario. El intermediario o el vendedor de células nos permitirá hacer dos cosas. La primera es un poco parecida a la tienda de Dama Fortuna, porque tenemos células para comprar directamente. Esto también está bien. Si la célula que queréis no está en la tienda de Dama Fortuna, podéis veniros aquí y comprobar si está en la tienda del intermediario. Esta tienda del intermediario es una tienda que va rotando. Si no me falla la memoria rota semanalmente, bueno, no estoy muy seguro, porque encima últimamente está muy bugueada. Muchos también me lo comentáis, que está muy bugueada. Creo que llevaba meses sin cambiar de células. Cambian mal, como digo, está mucho tiempo sin cambiar. Y a ver si la arreglan, a ver si le meten un poco de caña al intermediario, porque muchas veces ni funciona. Pero bueno, por si acaso, vosotros, si queréis una célula concreta, comprobad a ver si la van a vender aquí. Entre las tres que se ofertan, siempre hay una verde de nivel 1, una azul de nivel 2 y una morada de nivel 3. Obviamente lo mejor sería comprar directamente la de nivel 3. Pero bueno, os puede venir bien también las otras opciones para fusionarlas y conseguirlas de mayor nivel. Como digo, esta tienda va rotando, si es que funciona bien, y no recomiendo gastar platinos en esto. Los platinos, ya sabéis que es la moneda que se compra con dinero de real. No recomiendo para comprar una célula gastar platinos bajo ningún concepto, según mi opinión. ¿Cómo se consigue la otra moneda? La otra moneda, la que veis aquí, que son como remolinos, que valen 20, 40 y 80. Básicamente nos vamos a mis células y podemos ir vendiendo nuestras células. Si tenéis muchas células que os sobren, que no te lo hicéis para nada, pues veis aquí, por ejemplo, el aguante, la vendo y me da 40. Y me suma 40 remolinos de estos y puedo comprar la célula que quiera. Esto es muy bueno, pero tienes que tener mucha suerte de que justo esté la célula que tú quieres en rotación. Vamos con el método de fusión, el tercer método, que para mí es el mejor y es el que suelo utilizar cuando sale una nueva célula para tenerla, no digo al instante, pero al cabo de unos minutitos la suelo tener por este método. El método de fusión, ya lo he dicho en varios vídeos, nos permite fusionar dos células o una en el caso de las células moradas según los siguientes patrones. Primero vamos a hablar de los niveles de células. El nivel 1, verde, nivel 2, azul y nivel 3, morado. Si fusionamos dos células de nivel 1, nivel verde, nos daría como resultado una célula de nivel azul, nivel 2. Si fusionamos dos células nivel 2, niveles azules, nos dará una morada. Bueno, sencillo, ¿no? Dos de la misma clase nos da una superior. En el caso de la morada, veis que si pongo una célula morada, voy a quitarlo de aquí, si pongo una morada, no hay que fusionar dos, simplemente pongo una morada y pongo 2000 de RAMs, ¿no? De las monedas de oro. Al fusionar, entre comillas, porque no estamos fusionando tampoco, al fusionar nos daría una morada aleatoria. Ahora vamos a ver el tema de las clases. Ya sabéis que hay diferentes clases. Tenemos células de defensa, de poder, de movilidad, de técnica y de utilidad. Como siempre os digo en este tipo de guías, si fusionamos dos células del mismo tipo y con el mismo nombre, como en este caso, por ejemplo, dos células del mismo tipo, es decir, dos células de utilidad, y con el mismo nombre, vampírico, nos saldría una célula superior, como hemos visto antes, azul, igual, con el mismo tipo y con el mismo nombre. Por lo tanto, nos saldría en este caso vampírica A más 2 en azul. Queda claro, ¿no? O sea, mismo tipo y mismo nombre, una superior del mismo tipo y mismo nombre. Si fusionamos una, o sea, dos células del mismo tipo, pero de distinto nombre, por ejemplo, una vampírica y una oportunista, mismo tipo, dos de utilidad, pero distinto nombre, vampírica y oportunista, nos daría una superior, como hemos visto antes, una de azul, nivel 2, pero de utilidad random. Como no comparten nombre, no sería una de oportunista ni una vampírica, no sé qué nos salga, sería una de utilidad, azul, random. Puede ser oportunista, vampírica, puede ser médico, puede ser luminoso, lo que sea. O sea, simplemente nos quedaríamos con lo que tienen igual, que en este caso sería el tipo, no el nombre. Esas son las combinaciones. Bueno, después tenemos fusionar, por ejemplo, una de diferente tipo y de diferente nombre, que sería ya el caos total, como en este caso, nos daría una aleatoria. O sea, aquí no compartirían mucho, o sea, de hecho no comparten nada, entonces sería aleatoria. Por lo tanto, esto es interesante porque nos permitirá acelerar el proceso de obtener la célula que queramos. Por ejemplo, queremos la nueva célula parasitaria. Pues, nos vamos a las células de defensa, porque parasitaria es una célula de defensa, y lo primero, tenemos ya células parasitarias, porque igual nos las han dado en una cacería o las tenemos en el pase, pues, vamos a verlo. Si tenemos parasitaria, lo mejor sería intentar fusionar dos células parasitarias. En este caso, yo no tengo, pero si tuviera más de una, lo mejor sería fusionar células parasitarias a nivel 1 para obtener células parasitarias a nivel 2, y si tengo dos células parasitarias a nivel 2, fusionarlas para obtenerla a nivel 3. O sea, hacemos la cadena para subirlas de nivel. En el caso de que no tengamos ninguna célula parasitaria, que es el caso normal si es una célula que acaba de salir, pues, lo que vamos a hacer, y aquí es donde interviene la suerte, y, bueno, depende de nuestra suerte, puede ser el proceso más rápido o más lento o gastar más fichas o menos fichas, es, si no tenemos ninguna célula parasitaria, pues eso, fusionar dos células, como he dicho antes, del mismo tipo de diferente nombre. Incluenta, por ejemplo, ignifugo, o ignifugo y glacial, bueno, o sea, dos diferentes, voy a ir atrás para ponerlas, dos de defensa, si queremos parasitaria, con diferente nombre. No vamos a poner dos glaciales, porque si ponemos dos glaciales, recordad que nos va a dar una glacial azul, no, tiene que ser mismo tipo, diferente nombre, pues glacial e ignifugo, por ejemplo. Aquí, les doy a fusionar, y puedo acelerar el proceso, porque la fusión tarda ciertas horas, y en función de las células, del nivel de las células, verdes, azules o moradas, tardan más o menos horas, en este caso, tardan menos, porque son células verdes, y nos va a costar acelerar este proceso para que sea inmediato, 22 fichas az. Cuanto más tarde el proceso, más fichas nos va a costar. Las fusiono, lo hago inmediatamente, gastando fichas az, y me da, en este caso, incruenta más dos. Veis que he fusionado dos células de defensa verdes, diferentes, y me ha dado una célula de defensa azul, aleatoria, pero de defensa. El resto es tener suerte, el resto es seguir intentándolo. Por lo tanto, si nos interesa una célula concreta, lo que tenemos que hacer es ver qué tipo de célula es, y fusionar dos células del mismo tipo, de diferente nombre, para que nos den una célula aleatoria, y tener la suerte de que esa sea la célula. No hay más, no hay forma de obtenerla directamente, eso es lo malo de Daules, a no ser que esté en la rotación, o a no ser que sea una célula de las de Dama Fortuna, no hay forma en Daules de conseguirla directamente. Por lo tanto, es un proceso que además de intervenir el azar, nos llevará un tiempito. A ver, si tenéis fichas moradas de sobra, podéis hacerlo y en 10 minutitos seguramente saquéis un par de células nivel 3 de esa nueva célula, seguramente, porque cuando sale una célula es lo que suelo hacer yo. Abro algunos cofres y si veo que no me toca, tiro de fusiones y en 10 minutitos las tendréis. Sí que es verdad que depende de vuestra suerte, más que tardar más, porque tampoco se tarda excesivamente, os rascará más el bolsillo en cuanto a fichas AS. Aunque realmente tampoco os gasta mucho el bolsillo, yo de hecho nunca he comprado fichas AS, porque ahora en Daules las dan gratis estas fichas AS en el login diario. Bueno, puedes conseguir las comisiones, puedes conseguirlas de diferentes formas, creo que en el pase también dan fichas AS para hacer las fusiones de forma inmediata, pero yo recomiendo veniros a esta fuente a diario, si tiráis la fuente, ya sabéis que yo ya lo he hecho, pero bueno, si tiráis aquí la moneda en la fuente os dan un núcleo diario. El núcleo diario, aquí lo tenéis, muchas veces, o yo diría que casi siempre, da fichas AS. Mira, aquí la tenemos, 15 fichas AS. Depende de nuestra suerte, nos dará más o menos. Por ejemplo, vamos a abrir otra, a ver qué nos da. Aquí lo tenemos. Por eso os recomiendo diariamente, aunque no vayáis a jugar mucho a doubles, por lo menos entrar y coger la fuente esta, coger el núcleo diario, porque es una fuente de fichas AS bastante, bastante interesante y como veis, las fichas AS para obtener las células que salgan, para obtenerlas ya el primer día, son muy, pero que muy importantes. Yo, este es el método que más recomiendo, el de fusionar, porque las fichas AS, si, si hacéis login diario, si entráis diariamente al range hit, sueles tener de sobra y es un método facilito, que te puede llevar 5 o 10 minutos o 15 minutos en función de tu suerte, pero que tarde o temprano vas a tener esa célula si sigues estos patrones que os he dicho. Mismo tipo, si no la tienes, mismo tipo, hasta que te salga. Y después, cuando tengas las células que, por ejemplo, quiro parasitaria, métodos células diferentes, pero de defensa. Bueno, esta es parasitaria, bueno, métodos células diferentes de defensa. Tiro varias veces, tiro varias veces, gasto fichas AS hasta que me salga parasitaria. Pues voy a hacerlo más veces porque me va a dar parasitaria al más 2 y voy a intentar hacerlo para que me dé otra de parasitaria más 2, fusionar esas parasitaria azules y que me dé parasitaria a nivel 3 morado y por 2 para tenerla al más 6 que es el máximo de una célula, o bueno, al más 3 si no quieres subirla tanto, pero bueno, como mucho tener 2 moradas. Eso es lo que suelo hacer yo cuando sale una célula nueva. Vamos con el tercer método que son con núcleos. Los núcleos de células también interviene la suerte y bueno, aquí tenemos más limitación en cuanto que dependemos del número de núcleos que tengamos. Aparte de los de diarios, ya sabéis que tenemos núcleos de diferentes tipos. Si queréis una célula concreto, tened también en mente su tipo. Si queréis una célula por ejemplo de técnica o de poder pues abrís cofres de ataque. Los cofres de ataque veis aquí que me dan más células de poder que un cofre normal. Hay cofres de todo tipo. Hay cofres que son digamos genéricos para todo tipo de células. Hay cofres de ataque como habéis visto ahora. Hay cofres de defensa. O sea que si queréis parasitaria abrid un cofre de defensa porque tendréis más opciones de que os salga. De hecho, mira, el de ataque te sale poder y técnica. No sé si tengo aquí uno de defensa. Creo que los he gastado todos de hecho. Ataque, ataque, slayer, 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 nada. No tengo defensa. Pero bueno, fijaos en el nombre si es de ataque, defensa, utilidad, lo que sea. Y fijaos también en el color. Si es uno de oro es mucho mejor porque te asegura células de nivel 3. Y si os sale ya la célula que queréis y de nivel 3 pues ya tenéis todo hecho. ¿Cómo se obtienen estos núcleos? Pues bueno, aparte de con misiones se pueden comprar en la tienda de más fortuna, cosa que yo no recomiendo, pero el método más fácil de conseguir es subiendo maestrías. O sea, subiendo las maestrías que tenéis por aquí, maestrías, vemos las recompensas y veis que con las maestrías generales tenemos núcleo de slayer de bronce, núcleo de bronce, veis que tenemos un montón de núcleos de plata, tenemos también de oro si subimos más, o sea, los niveles de maestría nos van a dar un montón de, veis aquí de oro y de oro, un montón de núcleos. Después, los de Mimoth también nos van a dar bastantes núcleos. De oro aquí nos dan 3, mira, este específico de defensa, por ejemplo, si quisierais para agitaria recomiendo abrir estos de defensa de oro, de utilidad, de utilidad también, bueno, veis que nos dan un montón. Y después, en las armas nos dan también núcleo de ataque, o sea, las maestrías son el mejor método ir subiendo las maestrías de obtener núcleos. ¿Cómo subir las maestrías? Pues, obviamente, tienes que ir haciendo los desafíos de maestría, los desafíos de Mimoth, los desafíos de armas, yo os recomiendo cuando te enfrentes a un Mimoth, por ejemplo, poner toda su armadura, toda la armadura de ese Mimoth, porque tenemos este tipo de misiones, por ejemplo, que yo no he hecho todavía en todos, caza un Boreus usando armadura de Boreus, o sea, si queréis centraros en subir las maestrías, cuando te toque un Boreus, pues, equipate en una armadura full Boreus. En cuanto a armas, por ejemplo, también, bueno, y haz los desafíos de Mimoth, ¿no? pues, intenta forjar todas las piezas del Boreus, de armadura de Boreus, intenta matarlo sin que te baje cien de daño. En cuanto a armaduras, yo recomiendo craftar de muchas armaduras de muchos tipos de Mimoth, subirlas por lo menos a ciertos niveles, y también ir atacando con, bueno, ir haciendo cacerías con armas de diferentes elementos. No juegues siempre con el hacha de fuego del Helio. No, pues juega con el de fuego, juega con el de hielo, con el de todos los elementos, porque así va subiendo sus maestrías. Esos son los tips, los consejos más generales que doy en cuanto a las maestrías. Vale, no acaba aquí el tema de conseguir células. Todavía tenemos un par de métodos que son más ineficientes. Yo, lo que más recomiendo, quitando Dama Fortuna, que solo tiene esas células, es o con los núcleos si es que tienes, o incluso mejor todavía fusionando, porque con fusión te gasta fichas pero en 10 minutitos tienes las células que quieres. Vale, los otros métodos son con las cacerías. En las cacerías hay una probabilidad y creo que tienes más si tienes el pase de cacería comprado, ¿no? De que te suelten algunas células, para mí no merece la pena porque tienes que hacer una cacería completa, te la tienen que dropear y muchas veces igual te la dropean a nivel 1. O sea que es más, bueno, vas haciendo cacerías y si de potra te toca la que tú quieres para mejorarla en el intermediario pues mejor, pero no es un método directo para conseguir células. Y después en el pase de cacería, en el propio pase de cacería lo tenéis aquí, veis que han metido en este pase la célula parasitaria. Bueno, es un método, aunque te la dan a nivel 1, eso es lo malo, por lo menos si tienes varias las puedes fusionar para obtenerla a nivel 2 y después fusionar 2 a nivel 2 para obtenerla a nivel 3. El pase de cacería lo malo es que solo te dan la célula que creo que es algo nuevo, antes no lo hacían en los pases, parece que te dan la célula que salga en ese caso, ¿no? En este caso, parasitaria. Pues nada, estos son los métodos para obtener células, espero que haya quedado más o menos claro, si no, ponedme vuestras preguntas en los comentarios. Lo quería hacer breve, al final he hecho casi 20 minutos, pero bueno, es lo que hay. Quería dejarlo todo bien clarito y como digo, dama fortuna, si no, la tienda del intermediario y casi lo que yo me recomiendo es fusionar, gastando fichas que podéis conseguir diariamente con la fuentita de ahí. Espero que os haya gustado y hasta la próxima, adiós. Gracias.